Muy buenas, en el capítulo anterior desbloqueamos unas cadenas para al final aparecer en el interior de la torre. Volvemos a la puerta luminosa que nos lleva hasta el capítulo 5 y último llamado aceptación. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, ya no son sombras, ahora son personas. Vale, esta escena ya la hemos visto, pero cambiada. Esto fue lo que pasó de verdad. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí hay una estatua de... ¡Este era el rey! Vale, todas las sombras están saltando al pozo. ¿Va a saltar él también? ¿Hay que saltar? Sí, sí. Vale, y ese se supone que es el rey. Realmente no existe, vale. No es un rey, es el padre. Vale, ahora controlamos al padre. Vale, ahora controlamos al padre. Y esta es la habitación del hijo. Vale, ya voy viendo. Vale, ya entiendo lo que ha pasado. Ahora entiendo todo el resto del juego. Estos son los juguetes que hemos ido encontrando. Estarán en la habitación repartidos. Los que hemos encontrado estarán en la habitación, ¿verdad? El cerdito este, el jabalí. El pájaro está aquí. ¿Qué más había? El molinillo. Ah, el robot. Vale, todos eran juguetes. Bueno, nos lo decía que eran juguetes, menos el robot, pero todo... Vale, ya veo, ya veo lo que ha pasado, vale. Eh, ¿y ahora qué tengo que hacer? Irme. Ahí está. Y lo va a dejar ir. Vale, ya sé lo que ha pasado. Ya entiendo todo el juego. Lo va a dejar ir, ¿no? Sí. Y es el trozo de tela que vemos al principio del juego. Vale. Y aquí termina. Vale, ahora lo entiendo. Eh... El... El padre y el niño no eran reyes. El padre es un pescador. Fue a pescar con el niño, hubo una tormenta y el niño se ahogó, se murió. Todo lo que hemos visto era una especie de limbo en el que estaba el niño. Todas las... Eh... Todas las sombras que hemos visto y todo lo que hemos visto sobre el zorro y sobre el robot eran cosas que el niño te día, los juguetes del niño. Y las sombras eran personas que están en el limbo. Y vemos al final como todas esas personas se tiran por el pozo para allá ir a... al cielo, supongo. Y este es su padre. Y al final acepta cuando tira el... Tira la capa Acepta que su hijo ha muerto. Y ese es todo el juego. Uf, es muy bueno el juego, eh. Muy bueno. La historia está muy bien, al final la entendí. Y... Y sobre todo visualmente. Y la música, la música es maravillosa. Es genial. Y la música, la música es maravillosa. Y así este viento va girando. Y así este viento va, se fue. Y así este niño va llorando. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!